Bueno, se acusan de que estamos cobrando los servicios que se prestan aquí en la oficina, pues estamos cobrando muy caros, se acusan de corruptos, se acusan de que estamos haciendo mal uso de los recursos naturales que hay aquí en el ejido de Soledadetla. Como vuelvo a repetir, es totalmente falso. Aquí tenemos las pruebas de todos los movimientos que se hacen de los ingresos en el ejido, que en su momento autoridades anteriores no rendían cortes de caja tan amplios, tan extensos y con muchos ingresos. Nosotros en nuestra primera asamblea, que informamos el día 11 de diciembre, entregamos cerca de un millón de pesos. Aquí tenemos nosotros un acta de asamblea, la vamos a ratificar en nuestra siguiente asamblea, que es el 11 de febrero. Aquí les voy a mostrar las cantidades de todo lo que... Al menos mencionar algo de lo que hemos trabajado hasta la fecha de la asamblea. Que no son ejidatarios, personas que se sienten afectadas en sus intereses, porque aquí en su momento, entre comillas, no adquirieron algún terreno, alguna parcela de manera irregular. Y ahorita, pues, que quieren hacer alguna donación, no tienen todos los requisitos que comprende un acta de donación, como por ejemplo la que les vamos a mostrar. Este no es un antecedente, este no es un antecedente de un acta de donación. Nada más bien acompañada de un hoja blanco y la cópia referencial del que le extiende la posesión. Por ejemplo, aquí está otro también, y de la misma manera presentan, nada más un simple dibujo. Y todo eso, pues, nosotros no podemos proceder a extenderle un documento, ¿no? De una donación, que en su momento la solicitan. Como referencias, pues, deben de venir, pues, ahora sí, bien requisitados y traer un documento anterior, el que es el original, para nosotros así poder proceder y extenderles un documento ya más actualizado, una donación o lo que ellos soliciten. Y por esa razón, pues, son personas que se sienten afectadas en sus intereses, que en su momento, pues, hicieron algunos movimientos por ahí para poder tener la posesión de manera indebida. Un total de 996 mil 419 pesos con 50 centavos. Cierta cantidad de que ninguna autoridad anterior, pues, lo entregó. Por acuerdo de asamblea, a la propuesta que hicimos nosotros, se le dio un apoyo de 5 mil pesos a cada uno de nuestros giratarios, y la verdad, pues, se fueron muy satisfechos, ¿no?, de los resultados que nos estamos vendiendo. Nos autorizaron, pues, continuar también con, pues, diversas actividades que nos propusimos, tales como actualizar el padrón de giratarios, que, pues, ahorita a la fecha, pues, es muy obsoleto, porque cuentan con 273 giratarios, pero la mayoría son finados. A ver, en este momento contamos alrededor de 90 giratarios, pues, activos. Y temas como eso, pues, fueron propuestos en la asamblea y, pues, todo va por buen camino ahorita, ¿no? Hay muchos temas como eso, pues, son terrenos de uso común, como usted lo acaba de mencionar, pastizal, serrín, que en su momento elegido, o la autoridad en turno, pues, se los cedió para trabajarlos, para cultivarlos. Claramente, pues, lo dice la ley agraria, los terrenos de uso común, serrín, pastizal, son propiedad elegido. Y quien determina el uso que se le pueda es la asamblea, los de giratarios. Esto que han empezado a llevar a cabo, este trabajo que han realizado y en estos últimos tiempos, en donde se ha agudizado esta problemática que han descubierto de corrupción, de despojo, de uso indebido de las funciones, ¿qué les ha traído como consecuencia? Pues, principalmente, nos ha traído amenazas, ya hemos sufrido amenazas por vía telefónica de números desconocidos. Ya nosotros ya nos vamos a abocar también, pues, a raíz de lo que acaba de suceder, de esa denuncia ciudadana que hicieron, pues, que no dan la cara tampoco. Vamos a proceder nosotros, pues, ya a acudir a las instancias como es la de salud de los derechos humanos, la Secretaría General de Gobierno, para que, pues, también se proceda. Se proceda porque no es posible que nosotros, por estar trabajando de la mejor manera y darle buenos resultados a nuestros ejidatarios, brindarle los beneficios que, en su momento, pues, autoridades anteriores no se los dieron. Suframos las consecuencias de amenazas y de denuncias, pues, sin fundamento. Nosotros tenemos todas las pruebas. Nosotros no nos negamos a que nos hagan una auditoría. Autoridades anteriores hablan y dicen que auditoría en la anterior, auditoría que salió. Nosotros no pedimos a auditoría, simplemente, pues, que se vea reflejado el trabajo que venimos realizando.